El primer ministro chino Li Keqiang celebró un encuentro este jueves con la consejera de Estado de Myanmar, Ang San Suu Kyi, en Beijing. Durante las conversaciones oficiales, el premier chino afirmó que su país confía en que ambas partes puedan seguir adelante con sus principales proyectos de cooperación, entre ellos el casoducto y la presa de Mistong. A cabo de su reunión, ambos asistieron a la firma de varios acuerdos, incluido un proyecto para la construcción de un puente en Myanmar. Sun Kyi se encuentra en una visita oficial de cinco días a China. Se trata de su primer viaje importante al extranjero desde que el nuevo gobierno de Myanmar comenzó su mandato en april. Antes de encuentro, el primer ministro chino presidió una ceremonia de bienvenida para la también ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar.